Es una escena de mucha intimidad con Antonio Banderas, ¿crees que es una responsabilidad? Sí, que yo intuía que era él, además, que era una escena con él, una escena con el director, porque era un personaje que era un gran amor del pasado. Argentino. Sí, en realidad originalmente era español, pero que se había ido a Brasil, porque había tenido problemas con el caballo, como dicen, con la heroína. ¿No te intimida tener que estar ahí? Está Antonio Banderas, que tenés que hacer como una relación muy íntima con Antonio Banderas, con Almodóvar, con todo, o cuando actuás decís, listo, tengo que jugar a juego. No, claro que te intimida, te intimida muchísimo. Yo estaba re asustado. Bueno, Antonio primero es un gran compañero de trabajo, es un tipo muy profesional y muy buen compañero, ¿viste? Esos compañeros que vos, cuando los mirás, te das cuenta que está todo ahí, ¿viste? Cuando vos te das cuenta con un compañero de trabajo, cuando está la mirada absolutamente dispuesta para recibirte, ¿no? Eso para mí es un buen compañero de laburo. Y eso es Antonio, es un tipo, bueno, que obviamente ha laburado con todo el mundo, un tipo con muchísimo oficio y además es un buen tipo, ¿no? Ahí está bárbaro, pero son escenas difíciles. Y Almodóvar es un tipo muy exigente, que se sabe, hay miles de anécdotas de él, un tipo muy exigente en relación a lo que va queriendo conseguir. Pero por suerte en este caso yo creo que justamente también por el tenor que tiene la película, que es una película muy personal, muy honda, ¿no? Es una película muy de él, desde el alma. Él estaba todo el tiempo muy conmovido en el rodaje y se presentó frente a nosotros todo el tiempo con exigencia y pidiendo obviamente lo que él necesitaba, pero siempre es de un lugar muy profundo, muy hondo, ¿viste? Muy lindo. Yo te digo, y además a mí me pasó también, ¿viste? No sé, era como, para mí era estar como laburando con Fellini, ¿viste? Era como decir, loco, estoy laburando con Picasso. ¡Viste!